Buen día, mi nombre es Alejandra Courtois, seguimos en este canal para hablar algunos temas de nutrición. En este día quiero hablar de esta fruta tan rica que es el mango. Hay diferentes clases, tipos, variedades de mango en nuestro país, México. Y bueno, específicamente no vamos a hablar de alguna variedad de mango. Aquí yo te estoy dando a mostrar un mango llamado Altaulfo, pero vamos a hablar en sí de las propiedades, beneficios que te aportan el que tú consumas esta fruta y que la incluyas en tu dieta. Es importante consumir frutas de temporada y bueno, la temporada lo amerita, vamos a hablar del mango. El mango es un alimento, es una fruta que es rica en vitaminas del complejo B. ¿Qué tipo de vitaminas? Bueno, está la vitamina B1, que es la tiamina, que nos ayuda a que las células se desarrollan y crezcan dentro del organismo. También tiene vitamina B2, que es la riboflavina, que te ayuda a la buena producción de glóbulos rojos. Así también tiene vitamina B9, que es la vitamina, que la conocemos más comúnmente como ácido fólico, que nos ayuda increíblemente en la etapa del embarazo. Además tiene otras vitaminas como la vitamina C, que es un antioxidante de origen natural. Es decir, este tipo de antioxidante te ayuda a que contrarrestes el daño causado por radicales libres. Y también tiene mucha vitamina E, que también es un poderoso antioxidante natural. Ahora, la vitamina C, ¿en qué nos puede ayudar? Nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico. También la vitamina C, en lo que te puede ayudar, es en... Vaya, cuando hay una deficiencia de vitamina C, no solamente se da... Hay una enfermedad propia de la deficiencia. Es decir, te ves corbutos, te empiezan a sangrar las encías, pero también hay una pérdida de cabello. Entonces el mango te ayuda a que tengas el cabello súper lindo. Y se le ha clasificado como la fruta del buen humor, porque te ayuda también a tener un buen humor. Así que, bueno, pues no pienses más y incluye en tu dieta diaria frutas de temporada. Y qué más que en esta temporada, un delicioso mango. Hasta la vista.